Ella es atrevida pero tiene cara y santa Quiere que se la roben y que nadie se dé cuenta Porque el primero del mes Ella es la que paga su renta Y se apaga la luz, luz Ella lo que quiere es rosar Pero no quiere que se note Que su piel se siente mojada Y ella pide que la complazca Lulú, ella lo que quiere es rosar Pero no quiere que se note Que su piel se siente mojada Y ella pide que la complazca Tiene un vestido rojo cortitito Me pide que me pegue el lentitito Y de tanto que perreamos mucho sudor Me digo me molesta el panty y se lo quito Se jodió hasta abajo le dio No importó que todo el show se le vio Y rico se sintió Me dijo que le pegue el miembro Sácalo del mahón No pares por favor Mira, 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 espera, espera, ve chica Y se apaga la luz, luz Ella lo que quiere es rosar Pero no quiere que se note Que su piel se siente mojada Y ella pide que la complazca Lulú, ella lo que quiere es rosar Pero no quiere que se note Que su piel se siente mojada Y ella pide que la complazca La segunda vez que la vi Ya sabía lo que quería Que se levante la falda Y se prende la putería On Vamos a perder el control Con una rola, por favor Sin darse cuenta yo al piso la tiré Y mientras la nota subí Yo era estudiante Ella solo pedía Mientras patrón bebía Esta noche no me dejes En la cama vacía, baby Ella es atrevida Pero tiene cara y santa Quiere que se la roben Y que nadie se dé cuenta Porque el primero del mes Ella es la que paga su renta Y se apaga la luz, luz Ella lo que quiere es rosar Pero no quiere que se note Que su piel se siente mojada Y ella pide que la complazca Lulú, ella lo que quiere es rosar Pero no quiere que se note Que su piel se siente mojada Y ella pide que la complazca My way My way Brand S, baby Ella Ella Y que nadie se dé cuenta Que conmigo se fue Cuando te ve por ahí Voltea ni te conoce Y que nadie se dé cuenta Que conmigo se fue Cuando te ve por ahí Voltea ni te conoce Y que nadie se dé cuenta Y que nadie se dé cuenta Y que nadie se dé cuenta Que nadie se dé cuenta Gracias.